Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Made in Charlie. Pues espero que me escuchen bien porque hay un poquito de eco aquí donde estoy trabajando. Y pues el día de hoy quiero compartirte una pequeña falla que me llegó un refrigerador de la marca Whirlpool. Este refrigerador pues ya tiene bastantes añitos, la verdad, por ahí lo tenía un cliente y pues me dijo oye Charlie, pues lo quiero reparar, no lo quiero aún sacar, le tiene quizá alguna estima personal. Y bueno, la verdad, como este caso me he encontrado varios ya que pues nosotros que nos dedicamos a la refrigeración pues es prácticamente como si fuésemos doctores, no nos podemos negar a darle una reparación, un servicio a un refrigerador antiguo como a un nuevo, ¿verdad? Es algo de ética profesional que debemos de tener todos. Y pues el día de hoy te quiero compartir esta falla, te decía, este refri estuvo guardado, pues exactamente no sé cuánto tiempo pero me comentan que estuvo bastante tiempo guardado, te comentaba que es uno de la marca Whirlpool. Mira, al momento no tengo piezas como para repararlo pero te voy a ayudar paso por paso a identificar la falla. Si bien tengo la posibilidad de ir al momento a conseguir la pieza que necesite, pues la vamos a reemplazar y si no, pues bueno, te voy a decir cuál sería la parte o la pieza o lo que te esté generando el problema que tendrías que reemplazar. Y bien, te quiero comentar que estoy muy contento y espero que tú también lo estés, puesto que gracias a Dios y a tu preferencia este canal ha llegado a los 300 mil suscriptores. Así que vamos a seguir adelante, la verdad es que los comentarios son muy buenos, me han comentado que mucha gente ya se dedica incluso a trabajar en esto y me da muchísimo gusto saber que uno ha sido parte de ese crecimiento personal. Pues te agradezco tu preferencia, te invito a que sigas compartiendo en redes sociales, que al terminar este video nos dejes un like y pues te suscribas si aún no te has suscrito a este canal. Pues vamos a empezar, vamos a ver el refri y a ver qué le podemos hacer para que tú aprendas cómo hacerlo directamente en tu casa o incluso, como te comentaba, pues ya de una manera para negociar, ¿verdad? Pues te doy la bienvenida a tu canal Made in Charlie. Vamos a empezar, vamos a ver el refri. Pues ese es el refrigerador de la marca Whirlpool que te comentaba, ahí está la marca, no patrocino a nadie, simplemente es el refrigerador que hoy me cayó para reparación. Como te comentaba, pues este refri la verdad ya tiene sus años, te das cuenta pues hasta en sus cerrajes son pues todavía metálicos, ya muchos son plásticos y la verdad ya se les nota lo antiguo, sinceramente, ¿no? Fue un buen refrigerador en su momento y bueno, pues han salido obviamente mejores refrigeradores de la misma marca que pues han superado su eficiencia de este modelo, pero no deja de ser bueno. Mira, yo ya quité algunos tornillos, voy a conectar mi refri. Bien, ya lo he conectado, espero que me escuches bien porque el ruido es bastante fuerte. Es un ruido en el congelador, te comentaba. Incluso se ve que hay cierta vibración porque la tapita ya hasta se recorrió ahorita en lo que lo conecté. Te voy a explicar, ahorita voy a volver a desconectarlo y te voy a explicar cuál es tu falla que puedes solucionar. De hecho, lo voy a hacer un poco aquí, espero no... Ahí está. Espero no pegarle al ventilador, decían. Tu problema es el ventilador, ¿sí? Tu ventilador está haciendo bastante ruido. Esto pasa, ¿por qué? Porque ha estado parado durante mucho tiempo. El congelador... A ver, voy a ponerle pausa. Bien, ya le he puesto pausa. Espero que me hayas escuchado lo que te comentaba. Esto sucede con los refrigeradores cuando normalmente se quedan parados por mucho tiempo. Lo que sucede es que, como en el congelador siempre hay agua, lo que sucede es que esa misma agua, por el hielo, le empieza a crear oxidación a todas nuestras partes, ¿sí? Incluso mira el ventilador. Ahí quiso girar bien, ahí ya no. Entonces, ese ruido es provocado por falta de un mantenimiento en lo que es el ventilador. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es que vamos a tratar de darle mantenimiento esperando que quede. Si no, tendríamos que reemplazarlo. Pero bueno, de entrada, ya viste cuál es la falla. Si quieres quedarte a ver la conclusión del video de cómo le vamos a hacer aquí al desarmado, pues continuamos. Entonces, aquí adelante. El paso siguiente que tienes que hacer es retirar completamente la tapa que cubre lo que es el evaporador. Y vas a necesitar un desarmador que conocemos como un cuarto. Es para quitar cuatro tornillos que trae en la parte de adentro, que es uno aquí, otro acá, el siguiente está arriba y el siguiente está de este lado. A ver si lo alcanzas a apreciar, ahí se ve mejor. Y si puedes observar, están totalmente oxidados también, pues, por el agua que genera el hielo. Ahora, pues, empiezas a retirar tus cuatro tornillos. La verdad es que sí están un poco duros porque se oxidan. Obsérvalos cómo están de oxidados, mira. Esto es por el uso, obviamente, por el tiempo. Vamos a retirar cuatro tornillos, pero antes de continuar, se me estaba pasando este, el del cable plateado. Este viene siendo su conector del ventilador. Vamos a desconectarlo. Únicamente le levantas un poco y le desconectas. Voy a poner pausa para quitarlo. Ahora sí. Una vez retirado, pues, ya no tenemos problema. Vamos a terminar de bajarlo. Por eso, fíjate, siempre te recomiendo que te fijes cómo van las partes, cómo van las piezas, para que no tengas complicaciones a la hora de volver a armar. Bien, aquí yo ya lo retiré. Como pudiste observar, únicamente quitamos cuatro tornillos. Y puedes observar, pues, para que vayas conociendo, puedes observar más o menos cómo viene su conexión, su cableado. Trae un cable rojo, en este caso, y uno blanco con el verde. El verde siempre, casi en cualquier aparato, normalmente es tierra física, lo que le llamamos. Este va conectado a lo que viene siendo el chasis. Muy bien. Solo es para que vayas conociendo un poco más, observes. Otra cosa que tienes que observar es que ahora vas a manejar un dado mucho más chico aquí. Este, me parece que es como 6 milímetros. Ahorita lo voy a buscar en mi herramienta. Vamos a quitar, pues, lo que viene siendo el ventilador. Y lo vamos a ir desarmando paso a paso. Le vamos a dar mantenimiento. Como te comentaba, en el momento yo no voy a ir a comprar uno porque ando fuera de la ciudad. Pero, regresando, ya compraré uno para cambiárselo. Pero, ahorita, de momento, te voy a enseñar que le hagas un mantenimiento que muy probablemente con eso pueda quedar. Entonces, si no te llega a quedar, después del mantenimiento que le vamos a hacer, lo que tendrías que hacer es reemplazarlo. ¿Sí? Muy bien, amigos. Pues, vamos a continuar con este video. Bien, vamos a continuar. Algo que estoy observando es que no traigo ese pequeño dado, ni ese desarmador de caja que le conocemos. Bueno, aquí en mi país le nombran desarmador de caja, como el desarmador que te mostré. Pero, puedes utilizar unas pinzas. Bien, lo sujetas firmemente, lo presionas a manera que no se bote la pinza. Y le vas dando poco a poco y mira. Ahí está. Y este tornillo ya aflojó. Quizá ya lo podamos retirar hasta con la mano. A este le falta un poco, pero mira. Lo vas girando y con esto evitamos dañar lo que viene siendo la cabeza hexagonal del tornillo. Y sale fácilmente. Muy bien. Retira los dos que tienes de aquel lado. Una vez ya aflojado, como lo hicimos con el otro, pues, lo retiramos. Yo siempre como recomendación, y te la voy a volver a dar, es que te fijes cómo viene el ventilador. ¿Sí? Hacia dónde va la etiqueta, no lo dejes de cabeza, no lo dejes para allá. Finalmente, no hay muchas posiciones como lo puedas acomodar. Pero en algunos sí te permite darle un giro diferente. Entonces, yo siempre prefiero dejar las cosas como vienen. Este trae una goma para evitar precisamente vibraciones. Y, pues, ahí ya salió. Muy bien. Pues, vamos a empezar a ver si lo podemos desarmar. Por lo que estoy viendo, viene sellado. No es como uno que había quitado, pero ahorita le buscamos el modo. Y ahorita lo hacemos que todavía nos dure otro poquito. Quiero mostrarte algo y, efectivamente, este ventilador trae remaches, como lo puedes observar. Yo he destapado algunos que no traen. Y la verdad es que es un poquito menos complicado sacarlos. Pero en este caso, pues, viene remachado. Así que, pues, no nos impide hacerle una pequeña limpieza. Realmente, nada más es esta parte central. Y lo que viene siendo donde descansa prácticamente en un buje que lleva aquí. Yo voy a utilizar lo siguiente. Bien. Primero voy a utilizar algo que utilizamos para lavar carburadores. Este es el famosísimo limpiador de carburadores. Le vamos a echar primero en esta parte, con mucho cuidado. Le vamos a echar. Esto es para quitarle todo el sarro que pudiera tener. Y, posteriormente, le vamos a lubricar. Entonces, lo empiezas a girar. Y está cambiando un poco su sonido. Espero que eso nos sirva. Cuando también sigue sonando, como te comentaba, muchas veces hay que cambiarlo. Pero, esto es porque el buje que traen en esta parte ya está desgastado. Agregamos un poco más en la parte de atrás. Y, por último, vamos a echar. Una vez que ya lavamos, también quiero hacerte la aclaración. Puedes utilizar gasolina. Pues, quizá te funcione con tiner. Yo nunca lo he hecho con tiner, pero yo utilizo gasolina. Un poco de diésel. Y el limpiador de carburadores. Obviamente, hay que tratar de dejarlo que escurra lo mejor posible. Y, pues, aprovechando. Pues, mira, esto realmente ya no se le puede hacer mucho porque ya es mucho óxido. Se está deshaciendo lo que es la barra metálica. Pero, si en tu caso, vuelvo a repetirte, no está así deteriorado. Pues, quizá valga la pena hacerle su mantenimiento. Yo aquí nada más estoy ilustrando lo que tienes que hacer en caso de que le tuvieras que hacer solo limpieza al ventilador. Aprovechando, pues, le limpias a lo mejor las aspas. Por atrás, por enfrente. Las puedes ir girando, las puedes ir limpiando. ¿Sí? A manera de que se les quite un poquito, pues, el polvo. Fíjate. A pesar de que está dentro del refrigerador, es polvo lo que tiene. O tierra. Ahora sí que, ¿de dónde salió? No lo sé. Pero aquí lo tiene el ventilador. Limpia sus conectores por esta parte. El paso siguiente que vamos a hacer ahora es poner un lubricante. Volvemos a hacer lo mismo, pero ahora con algún lubricante o lo que conocemos como aflojatodo. Volvemos a aplicar. Una cantidad adecuada. Pues, para que le dure un poquito, ¿verdad? Porque recuerda que esto gira. Y al girar, pues, lo avienta para afuera. Pero le vamos a echar un poquito más o menos que se quede bien lubricadito. Y esperemos que esto nos funcione. Si no nos funciona, pues, estaremos yendo a comprar el reemplazo. ¿Esto por qué lo hago? Pues, para mostrarte por dos cosas. Una, para mostrarte que tú lo puedes hacer directamente y te puede funcionar. Y el otro es para bajarle el costo al cliente, siempre y cuando se le explica que, pues, está a reserva de que la pieza pueda quedar funcionando. Muy bien. Pues, al parecer, mira, mejoró. Pero lo voy a conectar el refrigerador. Y ya conectado es cuando vamos a ver si realmente elimina al 100% el ruido. Ahora volvemos a rearmar. Entonces, este ventilador iba así. De esta manera, si no me equivoco. Así es como venía. Y cuando lo pongamos, por acá queda su conector. Por la parte superior. Y coincide aquí con este corte donde sale el cable. Y es lo que te decía. Lo vamos a dejar como venía. Volvemos a colocar sus tornillos. Y, pues, eso sería todo. Procedemos a montar nuevamente en el refrigerador. Bueno, recuerda volverlo a poner en su posición. Coloca los tornillos donde iban. Este, esta parte, bueno, pues, va pegada prácticamente a la parte superior. No hay pierde. Los tornillos traen una base, este, donde entran. Pero, bueno, siempre tiene cierto movimiento. Yo lo dejé pegadito arriba. Hay que reconectar, obviamente, su cable. Ya lo conecté aquí. Pues, así es como te vuelve a quedar lo que es, este, el congelador. Vamos a conectarlo, esperando que hagamos changuitos que nos haya quedado. ¿Por qué? Porque si no, pues, ya tendrás que gastar un poquito más. O decirle al cliente que no pudiste rescatar su ventilador. Y que, pues, va a ser un gasto un poquito más elevado de lo que habías acordado con él. Bueno, aquí lo dejé ya en un tripié. O algo que improvisé como un tripié. Voy a ir a conectarlo para que veas si nos funcionó o no nos funcionó. Denme un segundo. Yo lo dejaré aquí grabando y voy atrás. Y, pues, sí nos funcionó. Ahí está la solución, amigos. Recuerden que no siempre quedan estas piezas. Lo aclaro para que nadie se sienta ofendido. Que estoy engañando a la gente. No siempre quedan estas piezas. Por eso tienes que hablar con el cliente. O si es tuyo, bueno, debes de considerar que no siempre te va a quedar la pieza con una limpieza. Yo utilicé el W40 como viste, pero puedes utilizar un aceite un poquitito más grueso como el de máquina que le llamamos. Ese aceite es un poquito más grueso. Recuerda que el ventilador gira y al girar puede sacar ese lubricante y posteriormente volver a hacer un poco de ruido. Pero parecer quedó funcionando bien a pesar de que está bastante oxidado. Amigos, pues, ahí está la solución. Espero que te sirva. Déjanos un dedito arriba si te gustó la información. Y, pues, vamos a despedir este video. Pues, bien, amigos. Con esto despedimos el video. Espero que te sirva la información. Recuerda dejarnos un like como te comentaba. Suscríbete a nuestro canal. Y, pues, Dios mediante, nos vemos en otra fallita. Yo les voy a cambiar también el filtro a este refrigerador, el filtro deshidratador. Porque voy a detectar una fuga. Espero poderla agravar también. Este, anda un poquito bajo de presión de gas. Lo vamos a ver en otro video. Y, pues, te mostraré el paso a paso de cómo hacerlo. También te he mostrado cómo hacer una carga de gas totalmente. Te lo voy a dejar, si Dios permite, en ese mismo video te los voy a dejar enlazados. Para que terminando el de cómo cambié el filtro veas cómo hacer la carga posteriormente completa, con vacío. Todo, todos los detalles que tú debes de saber para este mundo tan bonito de la refrigeración. Yo me despido. Les mando un saludo a todos mis colegas. A todos mis colegas del mundo que se dedican a esto. Pues, muchísimas gracias a los que conozco y aún a los que no conozco. Soy su amigo Charlie. Dios mediante. Nos vemos en el próximo video cambiando ahora un filtro capilar de este refrigerador. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!